Yo no sé por qué tengo un corazón que es un vagabundo ¿Cuál es la razón de querer amar todas las mujeres del mundo? Pide que ha servido para ser sincero, pero él no hace lo que yo ordeno Yo no soy el culpable que mi corazón no aprenda a perder Corazón vagabundo, corazón sin amor Vive siempre amargado, está muy agitado y no aprende a perder Corazón vagabundo, corazón sin amor Vive siempre amargado, está muy agitado y no aprende a perder Música Y de qué ha servido para ser sincero, pero él no hace lo que yo ordeno Yo no soy el culpable que mi corazón no aprenda a perder Corazón vagabundo, corazón sin amor Vive siempre amargado, está muy agitado y no aprende a perder Corazón vagabundo, corazón sin amor Vive siempre amargado, está muy agitado y no aprende a perder Corazón vagabundo, corazón sin amor Corazón vagabundo, corazón sin amor Con mis manos voy a hacer Una muñeca de papel Y de nombre le pondré Tu nombre Para acordarme Para acordarme Para acordarme De ti Con mis manos voy a hacer Un muñeco de papel Y de nombre le pondré Mi nombre Para acordarme Para acordarme Que fui Un muñeco solamente Tú una muñeca, tú también Fuimos juguetes del destino Fuimos muñecos de papel Con mis manos voy a hacer Dos muñecos de papel Los que siempre guardaré Como recuerdo De lo que fuimos ayer Un muñeco solamente Una muñeca, tú también Fuimos juguetes del destino Fuimos muñecos de papel Se casó Hoy mi hija lo encontró Y el amor se realizó Y que llegue hasta el final Supe bien Que tenía que suceder Lo que escrito, escrito está Nada lo podrá borrar A mis tres hijas Adoré Y una empieza Nueva vida Puedes caminar Tranquila Sé feliz Yo tu padre Encontré Ese amor Que está conmigo Y tener Tanta fortuna De querer Me casé Me casé Con tu madre Encontré Ese amor Que perduró Y que nunca Morirá Se casó Hoy mi hija Se casó Por la iglesia Y ante Dios Estoy lleno Estoy lleno De emoción Tres mujeres Y un varón Dios me ha dado En esta vida Si pudiera Repetirla Lo haría igual Hoy Hoy que una De las tres Se casó En este día Pido a Dios Que la bendiga Hasta el fin Me casé Con tu madre Lo que encontré Es el amor Que hoy Sientes tú Y a tu alma Llenará Se casó Hoy mi flaca Se casó Y me llena De emoción Hoy más cerca Siento a Dios Siento a Dios Siento a Dios Placer Conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses Fueron El principio Y el fin De un amor Tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo si te quise Y hoy me tengo que ir Muy feliz fui contigo Me conformé con nada Y hoy te quedas sin mí A pesar de que nunca Me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme Me demuestras tu amor Me demuestras tu amor Pero tengo que irme Porque ya no te quiero No sé por qué motivo Cosas del corazón Fue un placer Conocerte 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 Y tenerte unos meses Aunque esos meses Fueron El principio Y el fin De un amor Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir No sé por qué Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tus suspens. ¿Cómo ríe la vida, si tus ojos negros me quieren dar? Y si es mío el ámpago de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida, el día que me quieras. La rosa que enganana se vestirá de fiesta con su mejor color. Y al viento las campanas dirán que ya eres mía. Y locas las montanas se contarán su amor. La noche que me quieras, bajo el azul del cielo. Las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo. Lucienaga curiosa, que verás que eres mi consuelo. Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo. Lucienaga curiosa, que verás que eres mi consuelo. El día que me quieras, como yo te quiero a ti. De todas maneras, gracias, pues lo nuestro fue grandioso. Mientras tuvo duración, de todas maneras, gracias, pues me diste tu ternura. Antes de darme traición, de todas maneras, gracias, porque fueron más los goces que los malos insabores. De todas maneras, gracias, porque hubo más noches bellas, que días sin sol ni colores. Por las grandes pequeñones, de todas maneras, gracias, por las grandes pequeñeces. De todas maneras, gracias, por las grandes pequeñeces, de tus tiernas atenciones. Y por darme tantas veces, las más intensas pasiones, de todas maneras, gracias. Gracias, porque en esta despedida, no hay reproches ni amarguras. De todas maneras, gracias, si al final de nuestra historia, me concedes tú la gloria. De besarte una vez más, de todas maneras, gracias. Gracias. Como antes, solo te pido que me quieras, como antes. Como antes, yo solo anhelo que me mires con cariño, y que juguemos abrazados como niños. Y que me beses como antes, con delirio. No pensarás que por el sexo te reclamo, es que me muerde que te amo, y es que suspiro por tenerte entre mis manos. Como antes, que se te olvide un poco el tiempo y el dinero. Quiero ser siempre de tu vida lo primero, porque bien mío, tú eres todo lo que quiero. Y como antes, contigo vivo y sin ti muero, en un instante. Por Dios, amor, vuelve a quererme como antes. Vuelve a quererme como antes. Vuelve a quererme como antes. Quiero recordar esta noche momentos que no volverán y hacer de aquellos poemas tristes como una oración. Una oración que tiene mucho amor como el que yo detuve alguna vez. Tanto amor que no puedo explicar porque ya no estás aquí junto a mí como ayer en mis brazos mirando al cielo la oscuridad y así estoy recordando tu amor. Quiero recordar esta noche momentos que no volverán y hacer de aquellos poemas tristes como una oración. Una oración que tiene mucho amor como el que yo detuve alguna vez. Tanto amor que no puedo explicar porque ya no estás aquí junto a mí como ayer en mis brazos mirando al cielo la oscuridad y así estoy recordando y así estoy recordando tu amor. y así estoy recordando tu amor. Yo pensé que podría quedarme sin ti y no puedo Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar y entraste tú sin avisar ¿Quién sabe más? Y que el tiempo en nosotros no existe por todo lo que veo en mí No te apartes de mí No te apartes de mí No te apartes de mí Todo amor que yo espere de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí Oh no No pensé que ese aire inocente me enseñase un mundo En las cosas bonitas tan simples Que siempre me dicen Por la falta que me haces aquí Y por todo lo que veo en mí No te apartes de mí Todo amor que yo espere de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí 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 Rollin', rollin', rollin' on the river Early in the evening, I just heard a supper time Over by the courthouse, they're starting to unwind Four kids on the corner, tryin' to bring you up Will a pigside towel now, he blows it on the jar Down on the corner, on the end of the street Get on the board, boys, play Bring the needles off your feet Down on the corner, on the end of the street Get on the board, boys, play Bring the needles off your feet Oh, so so cute Oh, so so cute Oh, so so cute Baby, I love you So so cute I like the way you walk I like the way you talk I like the way you walk I like the way you talk So so cute Goodbye, yo, me gotta go Me on my own Me gotta go The park is down, down the bio My bond, the sweetest one Me on my own Son of a gun We'll have big fun on the bio When I was a little pretty baby My mama would rock me in the cradle In the mall, cotton fields at home It was down in Louisiana Just about a mile from Dix Arcana In the mall, cotton fields at home And when them cotton balls get rotten You can feed very much cotton In the mall, cotton fields at home It was down in Louisiana Just about a mile from Dix Arcana In the mall, cotton fields at home Left a good job in the city Working for the man every night and day And I never lost a minute of sleeping Worrying about the way things might have been The grill keep on turning The grill keep on turning The grill keep on burning Rolling, rolling, rolling Rolling, rolling on the river Rolling, rolling, rolling Rolling, rolling on the river Clean a lot of plates in Memphis Up a lot of pain There are no more limbs But I never saw the good side of the city Till the hatchet ride on the river for Queen Big wheel keep on turning The grill keep on burning The grill keep on burning Rolling, rolling, rolling Rolling on the river Rolling, rolling, rolling Rolling on the river Rolling, rolling on the river Rolling, rolling, rolling on the river Rolling on the river ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando estoy contigo ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creía que a mi amor correspondías, pero no, no era a mí, sino a un amigo ¿Qué sería lo que tú de mí esperabas? Si mi vida yo la puse en tus manos, mientras tanto nuestro amor que se extinguía Lo disfrutabas con otro en sus brazos ¿Por qué fue que te amé más que a ninguna? ¿Y por qué de veras me arrepiento como nunca? ¿Por qué te conocí si no eras mía? ¿Y por qué no vuelvo a enamorarme a tal manera? No vuelvo a equivocarme, te lo juro Deseo que esto nunca te suceda Palabra que ya estoy arrepentido Tu amor de veras no vale la pena No vuelvo a equivocarme, te lo juro No vuelvo a equivocarme, te lo juro Mírame a los ojos, pero frente a frente Y dime francamente, si ya quieres terminar He sentido tus brazos, cansados de abrazarme Y antes de besarme, algo quieres hablar Y he visto a tus ojos, llorar de sentimiento Y ya estoy comprendiendo, tu extraño mirar Pero tú, que no te atreves o tienes miedo De hablar, no lo sé Tal vez, ves que no quieres a mi vida lastimar Eso puede ser Eso puede ser Pero yo, mi amor Me lleno de temor Tan solo de pensar Que quieres terminar No, no necesito que me des una razón Fíjate que no No, tan solo vete y no me digas ¿Dónde estás? Por favor Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez mucho más Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez mucho más Una oración Cada mañana Yo rezaba por ti Cada mañana Porque volvieras De nuevo a mí Y hoy que regresas Soy feliz Mi oración Fue escuchada Y a Dios gracias le doy Fue escuchada Porque hoy has vuelto De nuevo a mí De nuevo a mí Nunca te vayas más Amor Amor Y ahora Eran Muy tristes mis días Muy frías mis noches Cuando tú no estabas De ti no sabía Nada, nada Nada Pero cada mañana Pero cada mañana A Dios le pedía Que tú regresaras Dios me ha escuchado Dios me ha escuchado Y hoy que estás de nuevo Una oración Cada mañana Ahora rezo por ti Cada mañana Porque jamás Tú te vayas de mí Nunca te vayas más Sin sal Quiero recordar esta noche momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas tristes como un oración Una oración que tiene mucho amor como el que yo detuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar porque ya no estás aquí Junto a mí como ayer en mis brazos mirando al cielo la oscuridad Y así estoy recordando tu amor Quiero recordar esta noche momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas tristes como un oración Una oración que tiene mucho amor como el que yo detuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar porque ya no estás aquí Junto a mí como ayer en mis brazos mirando al cielo la oscuridad Y así estoy recordando tu amor Y así estoy recordando tu amor Perdóname 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 Ya comprendí Ya comprendí cuál es mi verdadero amor Perdón amor Perdóname Perdóname Ya comprendí cuál es mi verdadero amor Alguna vez todos tenemos un error Perdóname, perdóname Perdóname, ya comprendí cuál es mi verdadero amor Alguna vez todos tenemos un error Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname 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 Perdóname, 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 perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, 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 perdóname Perdóname, 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 perdóname Y pasarán las noches Y pasarán mil noches Y tú jamás vendrás Pero yo, que te sigo adorando Seguiré con mi amor esperando Aunque sufra Aunque sufra Más Después De tantas noches Más Más De tantas noches Más 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Soy indio. Te quiero tanto, yo necesito, yo necesito terminar con este llanto. Y... 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 y...